La destrucción, el desguace de distintas áreas del Estado, vía despidos, vía desfinanciamiento, por parte del gobierno de Javier Milei, avanza, y avanza particularmente y deliberadamente sobre algunos sectores. En particular, en este caso tenemos a Alan Rust, él es uno de los 10 despedidos de 13 laburantes que había en el área de los equipos de relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, que a grandes rasgos, ahora nos va a contar un poco en detalle, pero a grandes rasgos lo que hacían era estudiar archivos que fueron desclasificados, archivos de la última dictadura cívico-militar, que ayudaron en muchos casos a esclarecer delitos de lesa humanidad, y otros temas que no solo estaban vinculados a estos delitos. Gracias por acompañarnos, Alan. No, gracias a ustedes. Bien, a ver, contale un poco a la gente eso, a qué se dedicaba el ERIA, equipos de relevamiento y análisis, de archivos de las Fuerzas Armadas. Sí, básicamente era trabajar con los archivos de las Fuerzas, a partir de pedidos de la justicia, o de la sociedad civil también, trabajar en todos los archivos de las Fuerzas, tanto Armada, ERIA, como el Ejército, buscando información, generando informes para, en el caso de los juicios de lesa humanidad, para buscar información para comprobar los delitos que se habían cometido. Esa es una de las aristas fundamentales. Después, además de eso, se hacía un trabajo de digitalización, un trabajo de conservación, con todos los archivos de la Fuerza. Bueno, Alan es historiador, ¿no? Y me comentaba recién que todos profesionales eran los que pidieron, ¿no? Sí, sí. Entre historiadores. Y gente de ciencias políticas, especialistas en archivos, técnicas de archivos, especialistas en digitalización también. Cuando decimos archivos, uno piensa en un acta, por ejemplo, pero pueden ser distintos tipos de archivos, ¿cómo cuáles? Sí, bueno, las Fuerzas Armadas, sí, hay diferentes tipos de archivos. Yo, nosotros trabajamos justamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, que hay archivos generales y archivos históricos. Los históricos, bueno, tienen documentación de hace 200 años aproximadamente, algunos un poco más. Y los administrativos, bueno, llevan más la parte justamente administrativa al día a día de las fuerzas, que ahí se encuentran los legajos, diferentes currículos, hojas de ruta de los militares. Bueno, más o menos esa es la gran diferencia. Una suerte de memoria, ¿no? Sí, sí, los archivos conservan así, la memoria histórica, son garantías de derechos y son, bueno, fuente para la investigación histórica o judicial. Bien. El ERIA se creó en 2010, si no me equivoco. Sí, sí, aproximadamente. Leía que se produjeron más de 170 informes, que me imagino debían tener un montón de material, de información. Sí, 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 sí. Sí, sí, por ejemplo, bueno, para el juicio de la ESMA se hizo un informe muy grande. Y sí, en cada juicio que se pedía de diferentes juzgados a lo largo de todos estos años, se hacía un informe relacionando información a través de los archivos. Los archivos no te dan por sí solos, aisladamente, la información. Hay que saber leerlos. Sí, sí, porque además, bueno, la represión fue clandestina, entonces tampoco, o al menos que sepamos, no dejaron algunas cosas escritas, ¿no? Pero relacionando la información donde estuvieron participando los diferentes militares, se podía avanzar para las investigaciones judiciales, ¿no? Bien. Por ejemplo, las listas, el uso de los aviones para arrojar los... Claro, el movimiento de los aviones, sí, de transporte, bueno, diferentes indicios que... ¿Qué causa o caso recordaste bien a la mente? Como decir, bueno, me acuerdo que acá encontramos una clave, un archivo que... Sí, y especialmente con el caso de la ESMA se pudo relacionar el archivo de la Armada, que está allá en la calle Bolívar, se pudo hacer una relación entre la represión ilegal y cómo eso se lo tapaba a través de diferentes puestos que se ponía, cómo los militares iban rotando y cómo se podía tapar la represión ilegal de alguna manera, ¿no? Pero esa gente, bueno, participó de diferentes acciones ilegales. Bien. Estamos hablando de 10 despidos en el área, de 13 trabajadores, lo cual debe volver medio imposible ya el trabajo. Sí, sí, porque, bueno, los que quedaron fueron por cuestiones muy particulares. Uno era delegado de ATE, que lo respetaron en este caso, que hay muchos lugares que no, pero bueno. En este caso lo respetaron. Otra chica embarazada. Y sí, pero después fue un barrio total. Prácticamente se vació el área. Ya no va a funcionar el área, evidentemente. No, 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 no. No, porque, bueno, ya desde este año ya no se contestaban respuestas por mail. Lo que a veces el trabajo era más recortado en los últimos meses. Bueno, ahora directamente no va a haber nadie para contestar un mail, sea de la justicia, o sea, de personas que quieran acceder a diferentes archivos. Bueno, desde el ministerio no va a haber respuesta. Me decías que en todo el ministerio no hubo una ola de despidos como en otros lugares. Claro, en comparación, cualquier cantidad de despidos es importante. Sí, cada persona es segundo y claramente, pero digamos, ustedes casi que son el 50% o un número importante. Sí, sí. No, en nuestro caso hubo aproximadamente, hasta donde sabemos, 20 despidos y, bueno, 10 fuimos nosotros de derechos humanos. Parece como... Muy, sí. Nosotros, va, claramente se ve como algo muy direccionado y muy apuntado, ¿no? Al área. ¿Y te parece que hay un componente biológico en esa decisión? Sí, 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 sí. Sí, claramente. Sí, porque además, bueno, dentro del ministerio hay muchos exmilitares trabajando. Como en el caso de Claudio Pascualini, que está en la secretaría, que supuestamente de ahí partirió la decisión de despedirnos a nosotros. Bien. Y sí, sí, hay una cuestión muy tendenciosa. Hay funcionarios también que responden directamente a Villarroel, lo que tiene mucho vínculo con Villarroel. Y, bueno, hay muchas asociaciones de familiares, de militares, digamos, que festejaron, digamos, el hecho de todos nuestros despidos. ¿Va a facilitar, imagino, la impunidad en los casos que podían estar abiertos a los que puedan llegar a abrirse? Sí, sí, sí. No, no. Sí, porque sigue habiendo causas abiertas todavía. Y, bueno, los delitos de lesa humanidad también son constantes, digamos. Hasta que, sobre todo con el caso de los desaparecidos, hasta que no se halle los desaparecidos, el delito se sigue cometiendo infinitamente. Y sí, no, no, para ellos lo ven como un cambio de era. Un cambio de era. Sí. O uno de los hechos que cambian un poco su situación. Bien. Petri es, digamos, el funcionario o la cabeza política del ministerio. Y, en definitiva, imagino que debía estar al tanto de este despido. Yo no sé si él o alguna línea más baja, intermedia del ministerio fue el que les comunicó, el que habló con ustedes. El que habló con nosotros fue Lucas Serves. Directamente nos juntó. Fue muy raro todo, además, porque nos juntó a todos en un edificio militar, además, porque donde funcionan uno de los archivos, que es el archivo del ejército, nos juntó a todos ahí, al equipo, porque nos tenía que comentar, nos dijo que nos tenía que comentar algo, el 31 de marzo, ¿no? Fue al mediodía. Y, bueno, una actitud así bastante rara. Planteó que estaba muy agradecido a todo el trabajo realizado y que era muy importante lo que hacíamos, pero, bueno, sacó una lista y directamente empezó a nombrar a la gente. Y, bueno, éramos prácticamente todos. Claro. Así que fue una situación bastante rara y después se volvió un poco tensa también, porque era una situación de que estaba con un asesor más también, Lucas Cervex, que es nuestro director nacional, que prácticamente no habló, pero como que lo acompañó. Como si fuera un culata. Sí. Suena, por lo que decís. Una cuestión medio así como, sí, de apoyo, sí. Y, bueno, fue una situación después de cierta tensión, porque como que nosotros nos pareció, después nos dimos cuenta en el momento que había una cierta provocación, ahí como de, no sé si querían que reaccionemos, que obviamente reaccionamos porque somos seres humanos, pero bueno, no pasó a mayores, pero como que estaban esperando que haya una reacción de algún tipo, porque no tenía ningún sentido. Después la cadena, sí, despido, sí. Bueno, ahí Lucas Cervex nos informó, nosotros dependíamos de la dirección de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, que está Claudio Pascualini, y después de ahí directamente el ministro. Claro. Lucas Miles Cervex, no me equivoco, ese es su nombre completo, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, o sea, que no tiene antecedentes o no pareciera tener un currículum suficiente o idóneo para la cuestión, pero de todas maneras... Sí, no, la verdad que sí, cuando lo nombraron no... Lo único que sabemos, perdón, es que fue empleado de la Embajada de Estados Unidos, que tampoco significa demasiado, hace un poco de ruido para la cuestión, pero... Sí, lo nombraron hace un mes y medio, recientemente en febrero, porque desde diciembre hasta febrero no tuvimos director nacional. Y cuando vimos el currículum de él, sí, la verdad que desconocido, digamos, en el ámbito de Derechos Humanos o de archivos o de investigación o de, bueno, también del área de defensa, tampoco tiene hoy algún que otro, pero muy poco currículum, digamos. Eso era como muchos otros casos que estuvimos charlando, o paracaidistas que llegaron a ir porque eran el cargo... Bueno, en el Ministerio de Defensa hay muchos cargos todavía sin nombrar, o directores que quedaron de la gestión anterior, o más administrativos, ¿no? Y sí, empezó a aparecer gente así muy paracaidista, sí. Bueno, está el hermano de Adorni también ahí, por ejemplo. Sí, que ahora pegó un cargo más intenso que todavía. Sí, con el sueldo que le pagan a él, nos pagaban a todo el equipo nuestro. Perdón, ¿cuánto ganaban ustedes por mes? Y entre 600.000 y qué sé yo, un poco más, un poco menos, depende de la antigüedad, depende de los títulos. Vos estudiaste una carrera larga, la UBA, es una de las universidades más religiosas de Latinoamérica. Sí, sí, pero no, a veces se presupone que son sueldos altísimos, son un trabajador normal, digamos. ¿Y vas a laburar todos los días? Sí, 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 claro, sí, sí. Sí se ve cumplir como un trabajo normal. ¿Cómo te pega, digamos, es incómodo preguntar esto, porque la verdad es que es bastante injusto, ¿no? Pero, ¿cómo te pega cuando se plantea este relato de los ñoquis en el Estado? Vos sos un tipo formado, con experiencia, hace 10 años me decías que laburabas en el archivo. ¿Cómo te pega? ¿Qué te pasa? Y es difícil, sí, porque todo el equipo hace muchos años que trabaja, se formó. Además, uno cuando trabaja en el Estado, al contrario, lo que se piensa, vos te tenés que ir capacitando cada vez más, especializando cada vez más, porque tu tarea es muy específica y muy técnica. Y son sensaciones bastante raras, porque como en lo personal te desorganizan toda la vida y después en lo profesional también pierde sentido, digamos, todo el trabajo realizado que se sabe que no se recupera fácilmente, aunque cambie un gobierno o lo que sea. Volver, como se habla en muchos lugares, volver a reinstalar una política de Estado, volver a armar equipos. Es que es más fácil destruir que crear algo, ¿no? Es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil. Y, bueno, después pasa esto, que ves gente que aparece paracaidista en el Estado sin ninguna capacidad específica de la tarea y, bueno, sí, da como bronca. Y de sazón también, porque, bueno, el Estado queda en manos de cavernícolas, más o menos. ¿Están en peligro los archivos que ustedes laburaron? Y mirá, yo ahora no te puedo garantizar que sigan los archivos como estaban hasta que trabajamos nosotros. Porque hasta hace poco nos enteramos que hubo un traspapeleo, por decirlo de alguna manera, del archivo, el expediente de Astiz. Claro, el legajo de Astiz sí, estaba todo medio desmembrado, se lo pudo, hay partes que se perdieron en algún momento y se los pudo rearmar de alguna manera. Y, bueno, eso ha pasado con otros legajos también, bueno, militares más conocidos, menos conocidos, pero, bueno, fueron parte de la última dictadura. Y eso ahora se abre, no sé, se abre un infinito de posibilidades porque los archivos estaban protegidos hasta ahora. Hay resoluciones hasta ahora vigentes que protegen del ministerio, pero no sé hasta cuándo. Hay un sitio web también que es Archivos Abiertos, que también lo armamos nosotros. archivo, tampoco sigue funcionando, pero capaz porque ni se dieron cuenta que estaba activo, porque en cualquier momento lo pueden voltear. Sí, sí, sí. Sí, ese es un tema que nosotros, con el macrismo también sufrimos, fue un gobierno muy complicado y sufrimos también un recorte importante de despidos y, bueno, de funciones, ¿no? Y este caso es parecido, pero más cavernícola todavía, más agresivo, más destructivo. Bien. Los equipos tenían un reconocimiento a nivel internacional muy importante, ¿no? Sí, sí, había... Es medio único, ese nivel de laburo. Sí, sí, no, no. A lo largo de todos estos años se ha participado de congresos, de actividades, fue reconocido por la UNESCO, reconoció parte de la documentación como memoria histórica, por la relevancia de la documentación. Se ha trabajado, bueno, con el Archivo General de la Nación, con diferentes instituciones internacionales. Sí, sí, sí. Los equipos son reconocidos, tanto en el continente como internacionalmente. O sea, digamos, no se puede argumentar o el gobierno no puede decir que ahí lo que había era un lugar de construcción de relato de lo que ellos llamaban curro, ¿no? Sí, sí, es famoso. Hay algo reconocido internacionalmente. Sí, 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 porque además, bueno, como decíamos, de estudios profesionales. Y no, no, es, no, para nada se puede plantear. Bueno, Petri otra vez dijo, en una nota salió que éramos un grupo, que todo el equipo era un grupo medio parajudicial, una cuestión así, dijo, que trabajamos a oscuras y como, bueno, todo un relato así inventado y lamentable, la verdad, porque, bueno, Petri era una persona, bueno, tiene la unión cívica radical, pero siempre tenía una posición así medio con los derechos humanos. Democrática. Democrática, como corresponde, digamos, ¿no? Lo mínimo que uno puede explicar de un dirigente político. Sí, sí. Y no, ahora se ha volcado de una manera, bueno, rozando con el negacionismo o negacionista directamente. Así que es un panorama oscuro en general, porque son muchos años de trabajo tirados a la basura y de acá en adelante es muy incierto. Bien. Hay amparos y cautelares presentadas en la justicia por la recuperación de ustedes, por la protección del material de archivo. ¿No hay mucha novedad al respecto, me decías? Y por ahora no, hasta hoy al menos no. La justicia, bueno, tiene sus tiempos y sus dimes y ribetes ahí que, bueno, hay que esperar. Por ahora no, pero bueno, si hay diferentes amparos, un poco, digamos, para que se proteja la documentación de las Fuerzas Armadas, especialmente la que está con las causas de lesa humanidad. Y después un reclamo de recorporación de los equipos para garantizar el trabajo que se hace ahí, que ahora está, bueno, prácticamente vaciado. Bien. Alan, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Esperemos que este negacionismo, oscurantismo, digamos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Que viene a traer este gobierno al Estado. Sí, 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 de las más altas esferas se baja esa línea y sí. Bien. Bueno, que no avance. Esperemos que no. Esperemos que tenga un límite o que tenga al menos que no sigan destruyendo. Bien. Gracias, Alan. No, gracias a ustedes. Gracias, Alan. Gracias por ver el video